... Consolación García Segovia está viviendo una cuaresma y un año muy especial, pues celebra 30 años, desde que cantara su primera saeta. Para celebrarlo, la saetera preparó un cuidado evento este pasado sábado, nacido de la necesidad de Consolación García Segovia de agradecer a Utrera y a todas las personas que la han apoyado, y por el cariño que ha sentido a lo largo de estos 30 años. Siempre he considerado que el Señor y la Virgen me han otorgado un don y que yo no podía guardármelo para mí. Tenía que compartirlo y prestar mi voz a los rezos y oraciones de todo el que tenga la necesidad de ser escuchado allí arriba. Y así lo he hecho y lo haré siempre. En este acto de hoy, mi única pretensión es agradecer. Porque es que me siento infinitamente agradecida. Me he sentido respetada, querida y admirada en mi pueblo. Por sus hermandades, dándome siempre un sitio. Por sus dirigentes, apostando siempre por la saeta y por mí. Por los músicos, haciendo silencio al prever mi saeta. Por esos capataces que han mirado al balcón y al verme, me han dedicado una sonrisa cómplice. Costaleros que han levantado el fardón buscando aire fresco y lo han mantenido arriba sabiendo lo que se venía. Por cofrades, medios de comunicación y vecinos en general. He recibido aplausos, oles y piropos de personas que se han acercado hasta a mí emocionadas. Algunos a los que incluso no conocía de nada. Y yo no sé si me lo merezco, pero les puedo asegurar que me han ayudado y mucho. Mucho en los momentos difíciles que también los he tenido. Así que hoy, desde este lugar privilegiado en el que me encuentro, agradezco cada una de esas oportunidades. 30 años de oración cantada es el nombre que la saetera dio a este evento tan especial que se desarrolló en la capilla de San Bartolomé, lugar en el que todo comenzó y que se llenó con la presencia de amigos y familiares de la protagonista de la tarde-noche. Antonio Manuel Fuentes, alumno de la Escuela de Saetas Ciudad de Utrera, fue el encargado de conducir este acto que arrancaba con la interpretación de la saeta de Joan Manuel Serrat por parte de Consolación García Segovia, acompañada de sus alumnos de la escuela. Y ahí ya empezaron las emociones en esta celebración a la que muchos han querido sumarse. Además, sonaron las saetas también en las voces de los alumnos de la Escuela Utrerana, Carmen Álvarez, José Sandoval y Sofía Fernández, que junto a Consolación ofrecieron algunos de los estilos que ella enseña en las clases al alumnado. Sus alumnos también le han hecho dos bonitos regalos que ofrecieron Carmen Bocanegra y Fernando Romero, un dibujo de María Isabel Sorroche y unas nuevas pastas para que guarden sus folios en cada exaltación que tenga que hacer. Consolación García Segovia ha cuidado hasta el más mínimo detalle para ese día, en el que también presentó un libreto de saetas, que cuenta con el patrocinio del Consejo de Hermandades y Cofradías de Utrera, en el que ha recogido letras inéditas escritas por ella dedicadas a los titulares de las hermandades sutrananas.